Vamos a entrar ahora a ese templo. Vamos a entrar al templo para traer los elefantes en la puerta del bosque. Lamentablemente está en la infacción con los andamios de fierro, una figura sana del trago. Entramos. Este tiene la particularidad de que todos esos muros están revestidos de frescos. Es un templo muy antiguo. Acá tenemos un muda recostado. Lo que estamos viendo es que hay un templo muy antiguo. Este es un templo muy antiguo. Ya, tenemos un templo muy antiguo. El templo muy antiguo. El templo muy antiguo. El templo muy antiguo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video